Se visualiza el sismo más grande en los últimos 200 años de la historia de la humanidad. 9.1 o 9.3, saliendo de Asia, Japón, Indonesia, de la misma Australia, saliendo desde el mar y azotando completamente las costas de América del Sur, con un tsunami fuertísimo. Pero también se visualiza que va a haber un sismo fuerte en la Ciudad de México, 7.9 o 8.4, que le podemos llamar terremoto. ¿Se enteraron de la alarmante predicción de Moni Vidente para el año 2024 que se volvió viral tras el fuerte terremoto en Japón? Pues quédense conmigo para que se enteren de esto y más. Y bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Comencemos. En sus estimaciones para el año nuevo, la famosa pitoniza de origen cubano advirtió de la posibilidad de varios desastres naturales que tendrían impacto a nivel global. En las primeras horas del primero de enero, un fuerte terremoto sacudió a la zona del centro y norte de Japón, y un tsunami alrededor de un metro de altura golpeó partes de la costa, en horas posteriores al movimiento, sin que se reportaran daños de consideración hasta el momento. Pero con este suceso, los usuarios de las redes sociales retomaron una alarmante predicción de la famosa astróloga Moni Vidente, que habla de la posibilidad de desastres naturales de gran magnitud durante el 2024. Es el año del sismo, es el año del cambio climático, es el año del movimiento total de la Tierra. Sentenció la tarotista en su mensaje con motivo de la llegada del nuevo año a través de sus plataformas en redes sociales. La coincidencia con el sismo en Japón generó un interés inmediato entre los usuarios que conversan sobre la posibilidad de un nuevo acierto. Se visualiza el sismo más grande en los últimos 200 años de la historia de la humanidad, sentenció Moni Vidente. Incluso, se aventuró a señalar la magnitud que tendría el movimiento telúrico, 9.1 o 9.3, así como la ubicación del epicentro. No obstante, el temblor de este primero de enero solo registró 7.4 de magnitud, sin impactos severos, más allá de las costas niponas. Por la fuerza del temblor y su efecto sobre las mareas, la pitoniza explicó que el fenómeno podría tener un impacto en las costas de América del Sur, con un tsunami fuertísimo. Esto anticipó en un video publicado en su canal de YouTube el 29 de diciembre del año pasado. Con el terremoto reportado en Japón ese lunes, un clip extraído de este mensaje ha circulado ampliamente en las redes sociales entre los usuarios, e incluso su propio perfil de X, el ex Twitter. Se difunció el extracto de un par de minutos junto con un mensaje informativo sobre la alerta de tsunami para la población de Japón. Además de ese gran sismo, en algún lugar del Océano Pacífico, la influyente vidente anticipó que a partir de mayo se volvería a activar la falla de San Andrés en California, Estados Unidos. Y en relación con esto, la Ciudad de México podría ser el escenario de otro fuerte terremoto de magnitud alrededor de ocho. No obstante, a pesar de la fuerza del movimiento de este evento, transcurriría sin ninguna consecuencia grave, nada más quitando las energías negativas. En su video, la famosa pronosticadora de sucesos también aseguró que el año será importante en lo que respecta al cambio climático. Y según sus estimaciones, habrá una fuerte sequía que afectará al centro de México. En tanto, para la costa este de Estados Unidos, espera que ocurran algunos huracanes que impactarían en Miami, Florida, así como algunos sitios de los estados de Nueva Orleans y Texas. La pitoniza también se refirió a amenazas que provienen del espacio exterior y describió como una guerra de meteoritos y de asteroides cayendo del mismo cielo hacia la Tierra. Sin embargo, compartió un mensaje de esperanza y optimismo en este sentido. Comprendamos que cada vez que empieza un año, es una esperanza de vida, es un crecimiento mayor, el pasado no existe, hay que formar un futuro mejor y hacer un presente completamente con nuevas miras. ¿Aún sigues aquí? ¡Estupendo! Entonces déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. Y si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones y de suscribirte, porque estamos subiendo contenido a diario que de seguro te encantará. Desde aquí, te mando muchos abrazos. ¡Hasta la próxima!